Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oro de México DF y me da mucho gusto saludarlos en este día viernes 1 de junio de 2018. Los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz en nuestro estudio y estamos ahora con una nueva serie que se llama La Sabiduría de Gobernar. Se encuentra esta serie en Proverbios capítulo 16, versículos 10 al 15. El día de hoy estudiaremos el versículo 10. Estudiemos ahora esta serie de proverbios que nos resultan extraños porque nos hablan de la responsabilidad de un rey. Sin embargo, podemos acercarnos a ellos aplicándolos a las autoridades de gobierno o simplemente a cualquiera que ejerce un liderazgo y cuya responsabilidad es el bien común de alguna entidad social. Podemos aplicarlos a presidentes, gobernadores, empresarios, gerentes, líderes religiosos y de cualquier tipo, incluso a los padres de una familia o a los hermanos mayores que en algunas familias ejercen el papel de cabeza del hogar. Porque la verdad es que este es el principio que se encuentra en esta enseñanza que se aplica a los reyes porque en aquella época, en aquella cultura lo sabía. En el mundo del día de hoy algunos países también siguen teniendo reyes aunque bajo condiciones diferentes que las de aquella época. Así es que el principio se aplica definitivamente a liderazgos y especialmente a liderazgos gubernamentales. Cada día abordaremos uno de los proverbios y reflexionaremos en los principios y valores que nos enseña. Leamos el versículo y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Dice el versículo 10 de Proverbios 16 Oráculo hay en los labios del Rey En juicio no prevaricará su boca Hagamos una paráfrasis Discernimiento de la voluntad de Dios hay en los dichos y sentencias de un gobernante o líder social Sus decretos sobre lo correcto o incorrecto jamás serán parciales Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos propone. He dicho así la enseñanza para hoy La responsabilidad de impartir justicia Lo primero que debemos entender es que el proverbio no dice que siempre que habla un líder o gobernante habla con justicia Lo que dice es que así es como debe ser No está señalando una realidad sino apuntando hacia un ideal Como si dijera Cada vez que un gobernante hable debe hacerlo para impartir justicia y jamás debe tomar decisiones basadas en sus gustos o intereses Debe ser justo a pesar de lo que sea Leamos de nuevo el texto Oráculo hay en los labios del rey En juicio no prevaricará su boca Se trata de un principio que debe regir la vida de los gobernantes y líderes del mundo En otras partes de la Biblia Dios enseña esta responsabilidad Por ejemplo Dice así Deuteronomio 1 Así dice el Señor a los jueces Líderes Reyes de aquella época Salomón Salomón el autor del libro de Proverbios Es famoso por su sabiduría Y sus certeros juicios Uno de los incidentes más famosos Es el siguiente Se los leo En aquel tiempo En aquel tiempo vinieron al rey Dos mujeres rameras Y se presentaron delante de él Y dijo una de ellas Ah señor mío Yo y esta mujer morábamos en una misma casa Y yo di a luz estando con ella en la casa Aconteció al tercer día después de dar a luz De dar yo a luz Que esta dio a luz también Y morábamos nosotras juntas Ninguno de fuera estaba en casa Sino nosotras dos en la casa Y una noche el hijo de esta mujer murió Porque ella se acostó sobre él Y se levantó a medianoche Y tomó a mi hijo de junto a mí Estando yo tu sierva durmiendo Y lo puso a su lado Y puso al lado mío a su hijo muerto Y cuando yo me levanté de madrugada Para dar el pecho a mi hijo He aquí que estaba muerto Pero lo observé por la mañana Y vi que no era mi hijo El que yo había dado a luz Entonces la otra mujer dijo No, mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra volvió a decir No, tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Así hablaban delante del rey El rey entonces dijo Esta dice mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra dice No, mas el tuyo es el muerto Y mi hijo es el que vive Y dijo el rey Traedme una espada Y trajeron al rey una espada Enseguida el rey dijo Partid por medio al niño vivo Y dad la mitad a la una Y la otra mitad a la otra Entonces la mujer De quien era el hijo vivo Habló al rey Porque sus entrañas Se le conmovieron por su hijo Y dijo Ah señor mío Dad a esta el niño vivo Y no lo matéis Mas la otra dijo Ni a mí ni a ti Partidlo Entonces el rey respondió Y dijo Dad a aquella el hijo vivo Y no lo matéis Ella es su madre Y todo Israel oyó Aquel juicio que había dado el rey Y temieron al rey Porque vieron que había en él Sabiduría de Dios Para juzgar Esto está en Primero de Reyes 3 16 al 28 El incidente denota Una sabiduría integral De parte del rey Salomón Que en ese momento Por cierto Es muy joven Le importaba realmente la gente En segundo lugar Estaba comprometido Con hacer justicia A quien la mereciera Número 3 Conocía la naturaleza humana Entendió Cómo funciona una madre El corazón de una madre Las entrañas de una madre Imagínese Una dijo No, no señor Dáselo a la otra Que el niño no muere Y la otra dijo No, ni a ti ni a mí Partirlo Se le notó Verdad que no era su hijo Y Salomón conocía La naturaleza humana No se dejó influir Por las palabras Actitudes O argumentos De las personas En pugna Número que sigue Descubrió Quién estaba en lo correcto Y finalmente Hizo justicia Lo que dice el proverbio Que estamos estudiando Se cumplió cabalmente En su vida En la vida de Salomón Por lo menos En este incidente Leamos el pasaje Ahora en otras versiones Nos va a dar luz Si leemos este pasaje En otras versiones La nueva versión internacional Dice así La sentencia Está en labios del rey Y el veredicto Que emite No hay error En el veredicto Que emite No hay error La nueva versión De los hispanos Dice Decisión divina Hay en los labios del rey Perdón Es la nueva versión Latinoamericana Decisión divina Hay en los labios del rey En el juicio No debe errar su boca La nueva traducción viviente Dice así El rey habla Con sabiduría divina Nunca debe juzgar injustamente Y una versión Que se llama Versión La palabra Traduce así El rey habla De parte de Dios Su boca No hierra en el juicio Ahora no perdamos de vista Que el proverbio No habla de lo que debe Perdón Nos habla de lo que debe ser Del ideal Y no precisamente De la realidad Porque en los libros históricos Samuel, Reyes y Crónicas Vemos muchos reyes Actuando en contra De lo que este proverbio dice Y si lo aplicamos A los gobiernos actuales La cosa es la misma La idea central De este asunto Se relaciona perfectamente Con lo que dice Pablo En el Nuevo Testamento Se los leo Sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios Se resiste Y los que resisten Acarrean condenación Para sí mismos Porque los magistrados No están para infundir temor Al que hace el bien Sino al malo Quieres pues No temer la autoridad Al lo bueno Y tendrás alabanza de ella Porque es servidor de Dios Para tu bien Pero si hace lo malo Teme Porque no en vano Lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador para castigar Al que hace lo malo Por lo cual Es necesario Estarle sujetos No solamente Por razones de castigo Sino también Por causa de la conciencia Pues por esto Pagáis también los tributos Porque son servidores de Dios Que atienden continuamente A esto mismo Esto se encuentra En Romanos 13 1 al 6 Y debemos recordar Quienes gobernaban En aquella época Algunos de los gobernadores De aquella época Eran tan malos Que sus nombres Solo los usamos Para nombrar a nuestros perros Sin embargo Con respecto a esos Es que se escribe esta palabra Y no solo con respecto a eso Sino con respecto a todos los demás Que había en aquella época Que también debieron haber buenos Puntualicemos La enseñanza De este proverbio Que se reitera En toda la Biblia Con las siguientes declaraciones Número 1 Todo gobierno Y todo liderazgo Tiene una responsabilidad Ante Dios Sea creyente o no Lo sepa o lo ignore Todo aquel Al que Dios permite Ejercer autoridad Liderazgo Responde a un plan divino 2 Todo gobernante Y o líder Dará cuentas Ante Dios De su responsabilidad No es cosa sencilla Ser electo gobernante O heredar un reino Se trata de una severa Responsabilidad Ante Dios Nadie puede Incumplir Esta tarea Y salir ileso 3 Todo gobernante Y o líder Puede ser usado Por Dios Para influir Dar enseñanza Hacer justicia Justicia Guiar al pueblo De hecho Ese es el plan de Dios No se trata De un premio O privilegio Como de una responsabilidad Y una misión De servicio 4 Los gobernantes De países No son los únicos Responsables También lo son Todos aquellos Que tienen autoridad Capacidad de decisión Responsabilidad De emitir juicio Liderazgo Es decir Todos los que ejercemos Un liderazgo Sobre otros Estamos bajo La misma sentencia De responsabilidad 5 Tan malo es ejercer Mal un liderazgo O gobierno Como hacer mofa De los gobernantes Y o líderes Que Dios permite Que estén sobre nosotros Que mucha gente Se burle Haga chistes Denigre a los servidores públicos Pronuncie insultos Escondiéndose Cobardemente En la multitud No lo hace bueno Lo hace popular Pero no correcto 6 La mejor manera De ayudar Socialmente A nuestra nación Es ser buenos Nosotros Ejercer nuestro liderazgo Con ética Y justicia Enseñar el camino Del evangelio Y modelar Con nuestra vida El reino de Cristo Y 7 Las autoridades Y los líderes Tienen una misión Que cumplir O les ayudamos A hacerlo bien O no les estorbemos El problema Es que muchos Critican A los que hacen A gran escala Lo que ellos mismos Hacen todos los días En su pequeña escala Espero que esto se capte Perfectamente Porque hay quienes Se quejan De los que se roban Millones Pero ellos se roban Pesos Cientos Y es el mismo pecado Y así Mismo cualquier otra Fechoría que se pueda hacer A gran escala O a pequeña escala Todo esto nos desafía A ser buenos ciudadanos A elegir con sabiduría A nuestros gobernantes Y o líderes A ser buenos líderes Nosotros Y a respetar A los que ya están En autoridad Espero que esto sea útil Para usted Y me encantaría Encontrármelo El día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!